Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo Debo confesarlo ya con honestidad Fueron tantas horas tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre quedé Tú llenas mi vida 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 Tú llenas mi vida